He pasado tantas veces por el valle de la oscuridad Y te puedo decir Que es difícil estar allí Y que tengo cicatrices que cuentan Tantas historias Que me han hecho crecer Pero ves, aún estoy aquí Más fuerte que nunca Y todo esto se debe A mi confianza En aquel que me llamó Y que su respaldo me prometió